No lo tenía fácil anoche la voz frente a GH Duo, límite 48 horas. El reality de Telecinco se había guardado para este martes las explicaciones de Julio Ruz después de su expulsión del concurso el pasado domingo por conducta inaceptable. Sin embargo, el talent show de Antena 3 consiguió recuperarse de su caída el lunes por debajo de los 3 millones, volver a superar esa barrera y liderar el prime time tras anotar un 19,8% y 3,0141,000 espectadores, según publican 2.30 y Barlovento Comunicación. Con este nuevo liderazgo son ya 10 las noches en las que el programa consigue superar a su rival en prime time. Respecto a hace una semana, el programa pierde tres décimas y poco menos de 100,000 espectadores, 20,1% y 3,116,000 espectadores. Por su parte, GH Duo se disparó anoche hasta un 23% de cuota de pantalla y 2,563,000 espectadores, su mejor dato hasta la fecha y lo que supone una subida de 1,2 puntos y algo más de 100,000 espectadores respecto a la pasada semana, 21,8% y 2,440,000 espectadores. En coincidencia, la lucha fue totalmente fiera ya que la diferencia entre ambos programas fue mínima. La voz anotó un 19,8% y 3,041,000 espectadores por el 19,7% y 3,024,000 espectadores de GH Duo. Antes, en el AXS Prime Time, el hormiguero, fue lo más visto del día al firmar un 18,3% y 3,429,000 espectadores, mientras que la versión express de GH Duo anotó un 14,1% y 2,654,000 espectadores. Subida para las audiciones de la voz antena 3K congregana 3.041,000 espectadores y promedian L19, 8% de cuota. Importante para las antenas 3.com L16, 6% de su audiencia. Febrero de 2019